Jesús 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 ¿Dónde está el...? Vamos a ver, criatura del Señor ¿Dónde está el...? Primero, igualar del número a cero Saca factor común donde sólo corta esto nunca puede ser cero así que x igual a cero Tiene que ser una asíntota vertical Tiene que ser una asíntota vertical ¡Oh, qué gracioso esto! Estos son muy graciosos Ah, no, no están graciosos Entonces el límite cuando x tendrá cero por la izquierda y el límite cuando x tendrá cero por la derecha Sí, sí, es gracioso Porque lo haga como lo haga que queda cero partido cero Así que tiene que hacer lo siguiente Este sí que lo puede ser ácido igual Porque eso tiene la tanda de valores que es sustituir y resolver Esto se va con esto Y luego dibujando Y luego dibujando Y ahora sustituye cero por la izquierda quedaría menos cero Esto sería positivo Esto da menos infinito Entonces cero por la izquierda Y esto da cero por la derecha Así que no es una asíntota vertical Un hueco Un hueco Porque si recibimos cero me da cero por la izquierda ¿Cuándo? ¿Arseniuro? 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 ¿Vale? Mentira ¿Te lo has intentado? ¿Cómo no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Claro? Es que es el 100% ¿Pero que es el 100%? ¿Pero debe sacar Bangutil? ¿Cuál? Yo como siempre te voy a hacer el límite cuando es Cristina Machine infinito. ¿Y eso de hueco cero qué es? Que tiene un hueco. ¿Un hueco? No, tiene un hueco. Así, llega al cero y hace así. Y ahí no existe, pero se acerca al cero por otro lado. Vamos a ver, esto va a dar cero por otro lado. ¿Por qué? Porque este exponente, le doy este estrés, entonces está volviendo más rápido. Voy a sustituirlo para cien, solo para ver, ¿vale? Que bien, yo toda la tarde aquí, mi compañero haciendo evaluaciones. Hola, cero por arriba. Quiero ver si estoy bien. A ver, ¿verdad? Yo no me muevo mucho la cabeza. Por ejemplo, con Adán, cuando coges cualquier verbo de la primera confuencia, este, Adán, 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 ¿no? Pues coge otro verbo de la primera confuencia que termine en A. Esto lo pongo por acá. No, ahí no viene. Lo tienes que verbo de la primera confuencia que termine en A. Que es infinitivo que termine en A. Un número cualquiera que es infinitivo, o sea... Voy a hacer la deriva, a ver cómo te quites. Bueno, canta. Ahora tienes que ponerlo por la desinencia... Deriva de la de arriba. O sea, que será... Por la de abajo sin derivar. Menos la de arriba sin derivar. No. Por la de arriba de abajo. Entonces, ahora aquí, otro. De aquí otro. Tres. Otro. Otro. Chorizón-que. Este es un chorizón-que. Eso, ¿vale? Ahora, ¿conviste? Cumpliste. Viene de nuevo cumplir. Quiere que la tercera confugación. Venga, pues ahora dime de cosas Tengo la conjugación Ojo, y además No se queda aquí Porque ahora tengo que cogerlo para abajo Sonreír Saco la X Sonreír Venga, total de sonreír Eso, sonreír Y lo debo al cuadrado Porque de aquí puedo sacar factor como un X cuadrado Plantamos Y se me va al X por el Y me queda esto ¿Cómo te queda? ¿Cómo te queda? Flipando Pero a mí el denominador me da igual Me importa esto Igual está a cero Y me queda Más uno y menos uno Y con esto ya Ya puedo decir Antes de hacer las rayas Pero lo copio Y lo corto un poco Sí Ahora porque tienes que hacer más Pero Por aquí te ponen así Haciendo las operaciones Pero lo que hago Con una nitricación De más menos ¿Sabes? Por ejemplo Función 3 Pero Hay menos 3 Menos 1 Menos 4 No, menos 3 Menos 3 Menos 3 Yo creo que ya está Cruz Tienen que ir Pele Menos 3 Menos 3 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 3 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 3 Menos 4 Cada cuadradito Es su Ya, ¿qué dijiste? Bueno Voy a mirar a ver si hay Y para abajo Porque Yo me voy a estar muriendo Y me gustó una academia de Andalucía Pero donde no es así No Ninguno No Hace así horizontal el C Ahora voy a estudiar crecimiento De crecimiento Aonde voy a borrar la derivada Da igual Lo vamos a medir a positivo Como era 1 menos x cuadrada Partido de x cuadrada 1 al cuadrado Lo que me importa es eso Si tuyo el 0 El menos 2 Y el 2 F' de menos 2 Sería Me de igual El denominador Me va a dar positivo Me va a dar Menos 2 al cuadrado 4 Menos 4 Menos 3 Menos 3 menos que 0 Para 0 Me va a dar 1 Me va a dar 1 Me va a dar 0 Y para 2 Me va a dar menos 3 Me va a dar 0 Así que va a 0 Y yo ya con esto Haz la segunda derivada A sacar la concapidad La concapidad y la conversidad Hoy no Mañana Mañana se pone la concapidad X y Voy a hacer los puntos que mora Que son El menos 1 y el 1 Porque lo demás que lo tengo hecho Es la función Menos 1 al cuadrado 1 No Menos 1 al cuadrado 1 Menos 2 1 partido menos Menos 1 medio Y para 1 Da 1 medio Rallito Punctito Menos 1 Menos 1 Menos 1 medio Es un mismo Menos 1 Menos 1 1 Menos 1 Un Menos 1 Yo tengo 1 1 1 Más infinito puede ser 0 para arriba, 0 para arriba, 0 para arriba, menos infinito puede ser 0 para arriba, 0 para arriba, aquí así, aquí así, porque es así.